Está con nosotros el secretario general de Podemos, Euskadi, Lander Martínez. Lander, ¿qué tal, Igunón? ¿Qué tal, Igunón? Bueno, las novedades políticas quizá pasen aquí en Euskadi por el calendario de transferencias que ahora mismo tienen sobre la mesa gobierno vasco o gobierno central, ¿verdad? Pues sí, bueno, novedad política, el hecho de que se haya presentado un calendario, porque lo que es el tema creo que es el menos nuevo que tenemos en Euskadi. Pero si nos centramos en el calendario, yo creo que nosotros fuimos uno de los grupos parlamentarios que apoyamos a nivel parlamentario la propuesta de la creación de un calendario, por lo tanto necesario era y cuanto antes, pero es que además seguimos manteniendo un mensaje claro de que las transferencias no son cuestionables, no son cuestionables porque el estatuto tiene el rango que tiene y porque es algo que necesita cumplirse y cuanto antes. Por lo tanto, sigue quedando una pata sin desarrollar, que es la de seguridad social, la cual nosotros ya planteamos entendiendo la complejidad de la cuestión de la transferencia del régimen económico a la seguridad social, que se plantease un calendario específico para el tratamiento de esa transferencia, pero que hubiera un calendario específico para ello. Y por lo demás habrá que ver cómo se desarrollan las negociaciones entre el gobierno vasco y el gobierno central y esperando que esto luego no sea un intercambio de cromos a nivel partidario, ya que estamos hablando de la transferencia de unos derechos que están en nuestra ley de rango más alto. Lo que pasa es que es un calendario que también depende muy mucho de la duración de los gobiernos, en este caso especialmente del gobierno central, que es sobre el que está puesta la mirada, ¿no? Efectivamente, depende de la duración de los gobiernos, creo que el gobierno central además es consciente de ello, lo cual reduce el nivel de compromiso que presenta al respecto de la transferencia, porque bueno, la plantean, el calendario lo alargan hasta 2020, y esperemos que siga gobernando Pedro en 2020, pero nada lo aseguran, y sobre todo nada lo asegura, si Pedro Sánchez no invierte todos los esfuerzos que tiene que invertir en mantener la mayoría de la moción de censura, mantener la mayoría, sacar los presupuestos adelante, y cumplir con lo prometido, cosa que ayer con el decreto de vino no cumplió. Bueno, de eso vamos a hablar en un instante, pero precisamente ya para cerrar con ese capítulo de transferencias, bueno, hay alguna que ya he mencionado la complejidad, como es la de la gestión económica de la seguridad social, pero luego hay algunas que se retrasan, ¿no? Porque aquí estamos en ese debate sobre la que tiene que ver con la política penitenciaria, bueno, más que la política penitenciaria, la que tiene que ver exactamente con el control de las prisiones, ¿no? Sí, con el control de prisiones, efectivamente, y además una pena porque es un debate muy interesante que, por la gracia por el contexto en el que vivimos, solo se centra en una cuestión, ¿no?, que es que normalmente se darían las prisiones vascas a aquellas personas que han estado injustamente alejadas de su lugar de arraigo social en cárceles lejanas. Pero la realidad es que tener la transferencia penitenciaria lo que nos permitiría es poder desarrollar un modelo moderno, actual, humano, de reinserción y de relación con las personas creadas de libertad y creo que es ahí donde tocaría poner el foco. Nosotros llevamos en el Parlamento Vasco ya varios meses llevando comparecientes para que den explicaciones sobre los nuevos modelos penitenciarios. Se pretendió formar una ponencia para estudiar el futuro modelo penitenciario que tuviera Euskadi, pero no fue posible. Y algunas intenciones han tenido el debate por la secretaria en ese ámbito, más allá de lo que es la propia transferencia y de la cuestión concreta relacionada con el proceso de espacio y convivencia que aquí se vive. ¿Y cree que es normal, por ejemplo, que se extienda la sombra de la sospecha? Lo hacía la secretaria general, por cierto, del Partido Popular del País Vasco, Maya Fernández, en una entrevista esta mañana, diciendo y preguntándose, se ha preguntado a la sociedad si se puede tener confianza en que el gobierno vasco gestione prisiones. Bueno, mire, confianza o no confianza, lo que está claro es que es una cuestión que está en nuestro estatuto y que como tal se tiene que cumplir. Más allá de ello, pues creo que se trata de entorpecer un camino justo y necesario para la sociedad vasca, como es el de tanto asustransferencias, incluida la penitenciaria, y mezclarlo con una cuestión en la que efectivamente tiene un efecto, pero que a día de hoy es limitado, porque ya se ha explicado más de una vez, además, que la política penitenciaria como tal la plantea el Estado. Por lo tanto, creo que es injusto. Bueno, pues esta es la referencia que se hacía desde el Partido Popular. Usted, por cierto, el otro día también hacía una mención hacia el propio Partido Popular, porque usted sigue viviendo cierta connivencia entre el gobierno vasco y el propio PP, creyendo que puede ser un socio preferente o es el socio preferente. ¿Sigue convencido de eso? Bueno, yo creo que están sonando como las notas de una nueva canción en este sentido, ¿no? Y me sorprende, además, me sorprende en el contexto político actual, me sorprende que el Endacario Urcuy hubo esta preocupación por lo que está sucediendo en Andalucía y, sin duda, los primeros acuerdos del año los firmo con el Partido Popular. Creo que estaban deseando volver a tener capacidad de tener al Partido Popular como socio preferente, porque quienes estamos en el espectro progresista somos más exigentes y teníamos mayores mejoras para la sociedad vasca. Tampoco lo entiendo. Tampoco lo entiendo porque ellos sabían que la subida salarial de funcionariado nosotros la íbamos a aprobar. Por lo tanto, no tenían ninguna necesidad de negociar nada con el Partido Popular al respecto de esto. Lo que han hecho es utilizar como rehenes a los funcionarios para introducir otro tipo de cuestiones, como puede ser mayor aportación a la escuela privada con conciertos, lo cual es significativamente un pacto ideológico, un pacto en el que se aprovecha una situación de necesidad presupuestaria para los funcionarios para introducir ahí lo que no han podido hacer a través de los presupuestos al respecto de educación, que es mejorar las condiciones de la escuela privada mientras se desatimbe la escuela pública. ¿Usted cree, por ejemplo, que el Gobierno vasco no hace aproximaciones hacia otras formaciones políticas? Porque, bueno, también es cierto que Euskal Herria Bildor ahora ha dicho que ya que pasito a pasito, claro, a la hora de negociar las cosas. Claro, bueno, pero porque el Gobierno vasco, al final, especialmente el Partido Nacionalista Vasco, que es quien dicta las políticas del Gobierno vasco a pesar de tener un sancion de cartón, tiene una línea ideológica clara, y tiene una línea ideológica clara, neoliberal, de planteamiento de reducción de lo público, que coincide plenamente con la línea del Partido Popular, y cuando no acuerdan con el Partido Popular, son cuestiones políticas en otro sentido, más que ver con el hecho que puede haber entre el modelo de Estado o de país que se llama el Partido Popular y el PNV. Pero que a la hora de la verdad se han demostrado que frente a los planteamientos sociales que ponemos encima de la mesa del Carrequín Podemos o otras partes de izquierda, no se van a mover ni un ápice. lo han dejado claro. Por lo tanto, pues creo que es evidente que al final arriman a quien más facilidades le ponen y con quien en realidad más coincidencia ideológica tienen. Bueno, ha mencionado también antes un asunto que tuvo que ver en el Congreso de los Diputados con un rechazo a una convalidación de un decreto ley, el del que es precisamente por parte del Gobierno Central. No contó con el apoyo de Podemos, en este caso de Unidos Podemos. ¿No cree que esforzar demasiado la cuerda? Porque al final, si se aprieta mucho al Gobierno, este puede decaer. Y no sé si lo que viene es mejor o peor. Bueno, yo más que apretar la cuerda entiendo que es un toque de atención. Yo creo que desde Podemos tenemos que tener un compromiso claro con sostener el Gobierno que surgió de la mayoría de la moción de censura. Pero desde luego el Gobierno tiene que tener un compromiso claro en sostenerse y en negociar todo lo que tenga que negociar para que esa mayoría sea sostenida. Y su sede principal en ello es Unidos Podemos en el Congreso. Y cuando estamos hablando de cuestiones tan básicas como la vivienda no hay juegos políticos que valgan. Por lo tanto, yo creo que es un cierto que atención que deja claro que una cosa es que somos socios y que tengamos un compromiso claro con mantener esa mayoría pero eso no quiere decir que cualquier cosa sea planteable. Bueno, y por cierto, ¿cree que les puede afectar lo que sucede ahora mismo en Podemos Madrid aquí, en este, bueno, iba a decir al Carrequín Podemos, aquí decía Podemos en Euskadi? Bueno, por desgracia creo que al Carrequín Podemos también, con disculpa de mis socios, pero, hombre, creo que cada vez que hay un problema interno que se crea y un conflicto tan serio como este se totaliza, pues sí, nos afecta, nos afecta porque no dejamos de ser una formación política que es basca que trabaja en Euskadi pero que tiene una proyección estatal dentro de un partido que es Podemos y tiene unas caras muy visibles que a día de hoy están sumidas en un conflicto. Pero desde luego nuestra posición también es clara, dos cosas, uno, esto se circunscriba a la Comunidad Autónoma de Madrid y ahí lo tendrán que resolver y habrá que escuchar que plantean los órganos de dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid y dos, creo que Euskadi además está demostrando que llevamos un camino diferente que hemos sabido integrar nuestras diferencias dentro de la organización y que hemos sabido acordar entre diferentes. Por lo tanto yo pongo en valor el trabajo que hacemos aquí para seguir un camino en el cual lo que importa es desde la herramienta partido y el proyecto político que queremos plantear la sociedad vasca más allá de las tensiones internas que podamos tener que las tenemos pero que se puedan gestionar de manera diferente eso. Bueno, hay quien dice que Podemos se ha convertido en un partido como los que criticaban un principio cuando surgió, ¿no? Prácticamente igual. Bueno, yo creo que todavía no nos ha dado tiempo a eso. Creo que seguramente cometamos errores y que hay otras cuestiones que han sido en choque de realidad, ¿no? De cuál era nuestro planteamiento inicial como partido político y luego la realidad del día a día de un partido político que crece, que se desarrolla, que entran todas las instituciones, que tiene que tratar con diferentes socios que tiene que acordar, pues hombre, hace que uno tenga que adaptar su política también a la realidad sin bajar sus principios de lado. De ahí a compararnos con un partido político que lleva 120 años y que tiene diputados que llevan 30 o 40 años en una cámara legislativa, pues hombre, yo creo que hay una distancia todavía, que hay unos principios fundacionales Podemos que están intactos y que es verdad que hay otras cuestiones que se tienen que gestionar mejor sin duda y que en eso no estamos. Me va a permitir además que le haga una especie de batería de preguntas sobre conflictos o situaciones que ahora mismo se están viviendo aquí en Euskadi y para conocer su punto de vista, porque tenemos por ejemplo una huelga hoy, sexta jornada de la huelga de la enseñanza concertada de iniciativa social. ¿Cuál es la posición que adopta Podemos Euskadi? Bueno, nuestra posición son dos. La primera concierne al modelo educativo en la cual nuestra defensa es clara por la educación pública y en la cual los problemas que surgen a día de hoy en el modelo educativo tienen que ver con un desarrollo equivocado en el cual se plantea tener una red educativa 50% pública 50% concertada y además en muchos casos segregada. Luego está la cuestión laboral y evidentemente lo que nosotros hacemos es apoyar las reivindicaciones laborales que tiene el personal de la escuela concertada más allá del modelo que nosotros planteemos y entendemos que el sindicato y patronal tienen que tratar de llegar a un acuerdo para el gobierno vasco le toca mediar pero que desde luego quien tiene que financiar las carencias de la escuela concertada es la patronal no el gobierno ¿Cree como ha dicho o ha insinuado el gobierno que hay algo más detrás de esta huelga que cuestiones estrictamente laborales o salariales? Bueno, eso me parece que es cuestionar con mala fe un derecho que se ejerce y es el derecho a huelga y es el derecho que tiene todo trabajador o trabajadora cuando tiene que defender su puesto de trabajo y sus condiciones laborales ante una patronal que no se mueve lo que pasa lo que pasa ya sabemos que tenemos un gobierno que es muy convivente con la patronal de la concertada que tiene una relación directa económica con ella y que tiene una relación directa en cuanto a modelo educativo con ella por lo tanto siempre van a defender como no a la patronal Ustedes han insistido por ejemplo en otro de los conflictos el de la naval el que el gobierno vasco tenía que tomar cartas en el asunto y entrar directamente ¿Siguen creyendo que esto es posible o mejor o para ser más preciso ¿Cree que hay una intencionalidad en dejar las cosas como están para luego dejar libre de cargas a la propia naval y ya veremos si llega algún inversor? Evidentemente evidentemente hay una intencionalidad clara de dejar pasar el tiempo para que la situación sea cada vez más irreversible especialmente para los trabajadores y trabajadoras nosotros ya lo planteamos en su día esos trabajadores necesitan una seguridad y no se les ha dado no se ha planteado ningún movimiento por parte del gobierno vasco más allá de tratar de buscar un inversor privado y han dejado claro que lo que quieren es nosotros usamos una frase que creo que lo representa muy bien el PNV echa la persiana y el PSOE con el candado no es decir los hechos lo demuestran es un debate en el que llevamos año y medio hablando de la naval y la postura del gobierno vasco es verdad que varió un poquito un poquito porque al principio prácticamente planteamos que no se podía nada hacer que no había nada que hacer pero nosotros a través de materiales informes de debate ya hemos dejado claro que existen las opciones de que entre capital público en la naval el gobierno vasco por mucho que pueda decir ha dejado claro que lo que quiere es dejar morir este proyecto tal y como está ahora y bueno pues si en algún momento o algún inversor privado decide comprar la empresa libre de cargas bueno pues si supongo que indicaron un nuevo proyecto me imagino que con otro tipo de condiciones con muchos trabajadores en fin una vez más una empresa industrial puntera en Euskadi devastada ¿Cree que tendría que tener más presencia el propio sector público en empresas como por ejemplo Euskaltel? Evidentemente en empresas que son estratégicas no sé en este caso Euskaltel que bueno pues la telefonía ya es un asunto que es complicado porque cubre muchos más espectros más allá del meramente comunicativo y son otro tipo de proyectos de negocio televisión etcétera pero desde luego en empresas que son estratégicas para el país cumplen con tienen un gran peso en el producto interno ruto que tienen recursos con servicios básicos como puede ser la electricidad como puede ser la distribución de agua como pueden ser todas aquellas cuestiones que entendemos como necesidades básicas desde luego tiene que haber un control público ¿Tiene que haber un control público? Uno para que esas empresas sean sostenibles para que den sus servicios a unos precios justos y desde luego para que las empresas que aportan gran carga de trabajo a muchos y muchas trabajadoras en el país ni se vayan ni que se aparezcan Y en torno a las EPSV por cierto de empleo propuestas desde Vizcaya desde la Diputación Faral de Vizcaya ¿Cuál es su posición? Ayer mismo contestaban también desde la patronal de Vizcaya diciendo que aceptarían las EPSV de empleo si no tuviesen un coste adicional lógicamente para las compañías Ya bueno claro lo que pasa es que aquí estamos volviendo a otro de los temas del año pasado el sistema de pensiones el seguro social muchas veces reclaman el régimen económico por el gobierno vasco pero luego una apuesta clara por un sistema privado de pensiones que lo que pretende es materializar lo que a muchos gobiernos les gustaría lanzar el mensaje en el cual se plantea que en un ciclo las pensiones públicas no van a ser sostenibles y que hay que ir ahorrando generalmente del dinero del trabajador o del dinero del contribuyente a través de las exigencias fiscales que se plantean como por ejemplo la diputación de Vizcaya porque el sistema público de pensiones no va a poder sostener un dinero que el trabajador que ha contribuido merece y que debe de ser aportado por una cuestión de dignidad y de solidaridad intergeneracional esto es los primeros pasos hacia un sistema combinado que toma el camino hacia lo privado en uno de nuestros derechos más básicos que es una pensión digna una vez más jubilados nos termina otra actividad laboral por lo tanto es nuestra opinión evidentemente negativa ¿y cree que una pensión de 1080 euros por ejemplo es razonable se puede pagar? yo creo que sí yo creo que sí remodelamos ya no solo el sistema de pensiones sino el sistema laboral con el cual al día de hoy genera precariedad genera problemas en la cotización genera problemas de acceso al trabajo de personas jóvenes de personas migrantes y genera salarios bajos pues yo creo que si el entorno laboral estuviera mejor o todavía mejor relacionado seguramente sería sostenible con una reforma evidente que necesita sistema de pensiones pues Lander Martínez secretario general de Podemos-Euskadi le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros nos ha quedado mucho más pero bueno creo que tendremos tiempo de seguir abordando asuntos como este cuando queráis muy bien es que ricasco que nos ha quedado